con un record de 2300 para esta semana amigos y amigas y tenemos esta cantidad hasta el momento agarre 20 casas en esta, la linea 10 que tenia un record de 240 pero no todos salen una chulada de pichones hasta el momento ahorita, estan bien grandotes bien gorditos termine con la segunda linea amigos y amigas sigo repitiendo chulada de pichones bien grandotes bien gordos y en esta linea salieron 25 25 cajas que son mas o menos como 150 pichones y pues esto es lo que llevamos hasta el momento aproximadamente 270 pichones nada mas en dos lineas 28 cajas mas en la tercera linea que son un aproximado aproximado perdón de 166 pichones y sigo repitiendo lo mismo chulada de pichones bien grandes bien gordos y pues esto es lo que llevamos hasta el momento mas de 400 pichones solamente en tres lineas bien amigos y amigas termine mi linea numero 5 y en esta salieron 27 que son como 160 pichones y como pueden ver ya tuve que acomodarlos de diferente manera porque estaban muy juntos y de esta manera puedo poner unos de un lado derecho otros del lado izquierdo y al terminar pues voy a a darles un regaderazo para refrescarlos antes de ser entregados llevados a su destino faltan solamente 84 pichones para completar la tarea de hoy amigos y amigas son las 7 de la noche aproximadamente y este es el total de los pichones que tengo el dia de hoy 800 en total y como pueden ver siendo una cantidad muy grande tenemos de los dos lados la izquierda y la derecha y quiero que miren nuevamente el tamaño bien grandotes y gordos y pues ahorita se van a alistar para llevarse si no estas suscrito al canal te invito para que te suscribas le des me gusta o no me gusta comparte activa la campanita para que se te notifique rápidamente cada que suba un nuevo video y pues que dios te bendiga gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos hasta el próximo y 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